En realidad, quien nos visitó es el ministro de Agricultura, obviamente que entre ellos coordinados, pero el que nos visitó fue el ministro de Agricultura, el legislador provincial, Leonardo Carpintero, y un equipo que venía con el ministro de Agricultura. Como les fue les de Agro, nosotros tenemos íntima relación por la especialidad con el ministro de Agricultura. Bueno, visitó las instalaciones, yo tenía la compañía de la inspectora de zona, una persona que no hace mucho que ha sido nombrada en la regional, y con la presencia de ellas recorrimos las instalaciones y vimos las necesidades que como toda institución tenemos. Bueno, quedaron muy comprometidos a colaborar, a coordinar con el ministro de Educación, así que vamos a quedar a la espera de lo que sea de ayuda, que todo va a servir y viene bien, ¿verdad? Seguramente. Profesora, bueno, ¿qué recibió? Tengo entendido que recibieron una bandera, y ¿qué fue lo solicitado a la provincia? Bueno, nosotros habíamos solicitado a través del legislador provincial, porque ellos son los que manejan eso, una bandera de ceremonias para reemplazar la nuestra que está bastante ajetreada, y recibimos la bandera de ceremonias de la nacional, digamos, de Argentina, y la de la provincia de Córdoba. Eso estaba gestionado, reflotamos un tema de pedido de bancos, que había, que también lo se hace a través de la legislatura, y con el ministro de Agricultura, bueno, son varias las necesidades, pero la escuela dispone de una parte de un campo que usted conocerá en Valpala, lo conoce acá como Valpala, que es concedido por Vialidad Nacional, y estaríamos reflotando ese convenio para empezar a trabajar allá. O sea, él trabaja con un contrato, con APRECID, pero bueno, el tema es regularizar los papeles y empezar a trabajar para que sirva de entorno formativo para los chicos. Fuimos muy audaces, necesitamos un vehículo para poder trasladar a los estudiantes hasta allá, hacer prácticas, y bueno, desde un vehículo para abajo, desde un tractor, todo lo charlamos. Ahora ellos revaluarán con el ministro de Educación a ver de qué manera podemos mejorar esos entornos. La verdad que es interesante que apenas venga alguien, como en este caso, ha venido a visitar la localidad y al colegio, lo mejor es que solicitarle algo, porque bueno, por ahí se le solicita cuatro o cinco cosas, con que vengan dos, para el colegio es bienvenido. Exactamente, nosotros teníamos la promesa de esta visita, que el año pasado se iba a dar y al fin él no pudo hacerlo, vino el ministro de Trabajo y vinieron otros ministros, pero él no pudo, y ahora ya para que conozca y vea cuáles son las necesidades, a medida que pueda colaborar con lo que sea. En esa oportunidad nos habían entregado una sembradora, una ordeñadora, y bueno, también es una gran expectativa que tenemos, a ver si podemos lograr conseguir tener alguna notita para poder que los chicos aprendan esa parte, que estamos en una zona completamente agrícola-ganadera y que sería buenísimo que nuestros técnicos salgan con esos conocimientos, ¿no? ¿Qué le dijo el ministro? ¿Es viable lo que será solicitado? Sí, sí, es viable, hay proyectos de por medio, y bueno, ya le digo, si bien va a venir del área del Ministerio de Agricultura, él lo tiene que coordinar con el Ministerio de Educación. Claro. Tengo entendido que también se le habló algo sobre la solicitud de los que ya se vienen trabajando, que tiene que ver con el PICOR. Sí, con eso estuvimos ahí nomás en directo, habló con la encargada, y justamente ahora estoy esperando la visita de la arquitecta Luciana Campi del municipio, porque nosotros a través de FODEMEP hemos hecho el mobiliario, faltan algunas cositas, y eso ya estaría bien encaminado porque está como ya muy comprometido y avanzado. Si Dios quiere, si empezamos en la presencialidad en el mes de marzo, podríamos estar contando con el servicio. ¿Cómo sería la modalidad? ¿Cómo es en el primario? ¿Se va a hacer un estudio socioeconómico o va a ser para todos los chicos? Sí, sí. Se hace un estudio socioeconómico y ellos evalúan de acuerdo a los ingresos del núcleo familiar. De todos modos, nosotros hemos pedido para alrededor de 200 chicos, que son los que consideramos que tienen la necesidad. Lo que veríamos es qué abarcaría el servicio. Si es desayuno, desayuno, almuerzo y merienda, qué es lo que abarcaría. Pero eso ya está confirmado y ya tengo el sí y el ok para seguir trabajando. Si Dios quiere, se hace realidad. Bueno, ¿cómo viene? Y esto por último, si no la molesto más, ¿cómo viene todo el cierre? Sé que ya están los actos previos. Sí, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, el día jueves tenemos los actos de dos promociones, a las 19 horas uno, a las 21 horas otro, y el día viernes, el último, a las 19 horas. Siguiendo el protocolo que se tuvo que enviar a Córdoba para la autorización correspondiente, bueno, ya tenemos todo organizado y lo haremos en el patio de nuestra institución. No contaremos con la presencia de público porque no se puede, pero los papás compartirán el emotivo momento de que los chicos reciben su certificado de finalización del ciclo de nivel secundario.